Agradeciendo y saludando a todos los aquí presentes, distinguidas autoridades, representantes de distintos entes, asociaciones, instituciones, que esta mañana se le haya bien acompañarnos en este precioso acto. Quiero, como digo, iniciar mi intervención reconociendo que me siento hoy especialmente muy feliz porque el acto que celebramos viene a confirmar aquella máxima que dice que es posible alcanzar los sueños si trabajamos para conseguirlo. Hace una semana atribuíamos juntos, Ayuntamiento y Neócesis, a PITUR, a presentar dos de esos proyectos en los que tenemos soñado y trabajado con igual intensidad ambos ese futuro para conseguirlo. Entonces, como hoy destacábamos la importancia que tiene esa colaboración entre ambas partes, esa colaboración entre lo público y lo privado, para seguir haciendo de Guadí lo que es, por esencia, un destino turístico único y excepcional que merece la pena no perderse. Y lo hacíamos, como digo, con la presentación de dos nuevos proyectos que dotan a la ciudad de dos nuevos miradores sin parangón. Hoy la Catedral de Guadí hace efectiva la apertura al público de su torre, un proyecto que, como bien se ha explicado ya, no solo va a permitir disfrutar de las maravillas que tiene Guadí desde esa altura, de esas maravillosas vistas, sino que además de ese balcón inmejorable y propone además un interesante proyecto de musicización que permite descubrir la escalera de doble hélice en una idea brillante de Leonardo da Vinci, el valor simbólico de la propia torre y el papel de las campanas marcando el ritmo de la ciudad o la asociación de la vida doméstica del campanero a través de la vivienda que ocupaba en la misma torre. Se pone, por tanto, al servicio de afitanos, de afitanas y de visitantes en general un mirador que ofrece una mirada única al sur de Europa y que se convierte además, como decía antes, en un nuevo atractivo turístico para la ciudad. Quiero felicitar, por tanto, a todos los que han hecho posible este proyecto, a la diócesis, al cabildo de la Catedral, a la empresa Arti Espléndore y a todos y a cada una de las personas que han trabajado para convertir en realidad este proyecto que nació como un sueño y que hoy nos permite a todos poder disfrutarlo como un mirador privilegiado. Permítanme también recordarles que en breve tendremos disponible otro mirador de excepción, será una ventana hacia las culturas que nos ofrecerá la apertura por obra de la Alcazaba, un lugar desde el que será posible también disfrutar de la riqueza no solamente histórica, sino también cultural y del maravilloso entorno natural y paisajístico que atesora Guadix con nuestras cuevas y será elevada al fondo. Un proyecto en el que también soñamos siendo conscientes de la importancia de conocer nuestro pasado y de ponerlo en valor desde el presente y con perspectiva de futuro. Después de muchos años de trabajo hemos conseguido, como saben, acceder a ese 1.5 cultural del Ministerio de Fomento con un proyecto de recuperación de este monumento emblemático, emblemático, como es la Alcazaba, que además nos apasiona, nos ilusiona enormemente porque va a permitir recuperar este espacio para el disfrute, como decía, de todos y de todas, de vecinos, vecinas y visitantes. Y lo vamos a hacer desde el minuto 1, gracias a ese planteamiento que surge bajo la idea de Abierta por Obra. La previsión es que la obra se emicie próximamente y la idea es que mientras se desarrollen las intervenciones, pues sea posible visitar el monumento y ponerlo así en valor, pero sobre todo para que la ciudadanía, tras un largo periodo en el que recinto ha estado cerrado, puedan disfrutarlo. Estamos, por tanto, en el buen camino, estamos de enhorabuena, gracias de nuevo a todas las personas que hoy permiten disfrutar este nuevo espacio. Espero que sea mucho en un futuro, como decíamos ambos y lo compartimos, importante en los gramos turísticos, así que enhorabuena a todos.